El cartel de Medellín Entonces yo me abrí, hice un trato y me entregué Campieron con lo pactado, incluso preso me casé Todo era como esperaba, pero nada iba a durar De una me mandaron a la cárcel capital Rodeado de bandidos y enemigos del patrón Que me iban a picar seguro, yo no soy huevón En el patio de los narcos tuve que mover contactos Jugar algunas cartas, negociar algunos tratos Una cosa de locos, lo que tuve que pasar Narcos, paracos, guerrilleros que me querían matar Tuve que ser inteligente, muy astuto Si me entiendes, para sobrevivir en esa cárcel fui paciente Al principio era sencillo, los guardias se compraban Las armas, las drogas, entraban como si nada Con la nueva administración las cosas tanto no han cambiado Yo seguí con mis negocios, no estaba mamando gallos Al líder del cartel del valle, pude neutralizar Iván Urrego, quiso quebrarme, me salió mal A los paracos ayudé a concretar una fuga Estaba sumando puntos, despejando algunas dudas Corrí mucho peligro, muchas veces tuve suerte Pero seguí de pie porque yo fui un berraco siempre Encontré la vuelta a todo, pude ver la situación Cumplí mis estrategias, corrompí esa prisión Con la DEA molestando pa' poderme extraditar Treinta años sentenciaron para cumplirlos allá Los problemas se sumaban, no me perdían de vista Voy a nombrar a todos en esta puta entrevista No me voy a callar, a más de uno voy a entregar Van a caer conmigo, si no me piensan ayudar Tuve buenos abogados como Serrano y Machado Haciendo tratos por mí con el gobierno y el estado Les entregué a Bachue y al hermano del presidente Rebajaron mi condena, pero no precisamente Entre paraca y guerrillero hice un tratado de paz ¿Y cómo me pagaron? Llevándome a Valledupar Ese mierdero fue una prueba, me agarraron de las huevas El caspa siempre atento, estaba pa' la que sea Salió como esperaba y tras ese chorro de babas Enseguida pa' la capital, me trasladaban Con un rego presente, los problemas son frecuentes Y antes que lo extraditen el cabrón fingió su muerte Mientras yo ahí estaba plácido, empecé un negocio fácil Yo publicando mi libro, moviendo todo ese ácido El dinero que escaseaba pronto se multiplicaba Problemas y enemigos nuevos se me presentaban No sapearon esa vuelta, tuve que entregar cabezas Autoridades tras mis pasos, tuve que empezar de vuelta Y así fue que sucedió, me convertí en el patrón Así fui dueño del patio al provocar esa explosión Comerciando dentro y fuera, destacarse en lo que sea Asesinatos y traiciones, billetes que verraqué Es que no tuve más opción, encerrado en la prisión Tuve que sobrevivir a toda esa corrupción Cuidándome la espalda, no dejaré que me maten Te lo juro por mi nombre, yo soy John Jairo Velázquez Alias JJ, sobreviviendo al Cobar De cualquier Maya Sabe un rato rayer De cualquier Maya De cualquier manera, no dejaré que me maten Te lo juro por mi nombre, yo soy John Jairo Velázquez De cualquier manera, no dejaré que me maten